Perú y Venezuela se han enfrentado 17 veces en la historia por eliminatoria y el saldo es favorable para la Bicolor. La selección peruana ha triunfado 10 veces ante la Vinotipo, empató 3 partidos y perdió en 4 ocasiones. Sin embargo, el verdadero reto para la Blanquirroja es fuera de casa. Perú ha visitado 8 veces a Venezuela por eliminatoria, ha caído derrotado en 4 oportunidades, empató una vez y ganó 3 partidos. El primer triunfo fue en 1965, Perú goleó 6 a 3, 20 años después. En el 85, la Bicolor volvió a ganar, esta vez por 1 a 0 con gol de Julio César Uri. Y el 20 de agosto de 1997, la Blanquirroja goleó 3 a 0 a los llaneros, con goles de Marengo, Yuliño y Maestro. Desde ese partido han pasado 24 años, tiempo en el que Perú no ha vuelto a ganar en Venezuela. El último antecedente de Perú visitando la Vinotinto fue en el 2017, donde Ricardo Gareca era el DT. Se comenzó perdiendo 2 a 0, pero Carrillo y Guerrero aparecieron para decretar el 2 a 2 final.